El presidente de esta asociación aseguró que su apoyo a los paros escalonados y las acciones de calle se debe a la precariedad que vive el sector universitario, y en especial a la situación de emergencia que vive el estado Zulia. La Asociación de Profesores informó de la decisión unánime de las 18 asociaciones que integran la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela en el sentido de respaldar el paro convocado por el Magisterio Venezolano el día martes y el día miércoles e incorporarnos a las actividades de protesta del día jueves que tienen que ver con el daño que se le está produciendo al estado Zulia por parte del gobierno nacional. Los universitarios nos unimos al sector del Magisterio porque todos estamos sufriendo el deterioro, el maltrato del sector universitario está recibiendo por parte del Ejecutivo Nacional. Asimismo agregó que parte de las exigencias es que el estado consulte con este gremio los aumentos salariales, pues según los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, debe existir una conversación previa con el sector sindical antes de cualquier decisión en la que se vea involucrado el sueldo del empleado. Los incrementos salariales en primer lugar no son consultados con las organizaciones gremiales y sindicales, sino que son impuestas por el gobierno nacional, violando los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, que implica el que haya un diálogo social donde participe el gobierno, los empleadores y los sectores de carácter sindical y gremial. En segundo lugar, el incremento no se corresponde con el costo de la canasta alimentaria, razón por la cual el personal que labora en el Magisterio, el personal que labora en las universidades, sigue sometido a condiciones de miseria y a condiciones de hambruna generalizada. Marquez hizo un llamado a la sociedad venezolana que se sume a estas protestas, ya que son para exigir una mejor calidad de vida al pueblo. Reportó desde Caracas para EBTV, Aymara Alonso.